¡Suscríbete al canal! Es una demo creo que un tanto larguita Vamos a intentar pasárnosla entera Es un Souls-like bastante, bastante prometedor Creo que os va a encantar He puesto las voces en japonés y el juego está en español Así que, maravilloso, estoy con mando, por cierto ¡Vamos! Tío, me encantan los Souls-like Me gustan muchísimo Me animan, me ponen de buen humor los Souls-like, los roguelike Yo qué sé, me lo metí para el culo Ahora mismo Me gustaría jugar la demo entera, no sé cuánto dura Elixir 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 Vale Vale Vale, estaba mirando ¿Qué incluye a la demo, vale? Son dos capítulos No sé cuánto dura cada capítulo ¿Qué cuándo? ¿Qué cuándo? ¿Qué cuándo? ¿Qué cuándo? Tío, estos juegos chinos De De las dinastías chinas Me recuerdan muchísimo a Al dynasty warrior De la playstation Mira, estoy a chinas o a japonesas, ¿me he equivocado? ¿Qué he dicho? Grande Hostias Putada Seremos nosotros, ¿no? ¿Va a ser como Sekiro? ¿Vamos a tener un amuleto que nos da la inmortalidad? En Sekiro iba así, ¿no? Las cuentas del amuleto o algo de eso No me acuerdo del todo, tío Te encontré Perdón A ver Base Tipo 1 Ah, tipo 2 Tipo 1 y tipo 2 Me va a ser una chica Me gusta ser una chica en los videojuegos Sin ningún tipo de pretensión sexual ni nada, ¿eh? No os rayéis Me gusta Eh... Uh, qué guay, ¿no? Uh, qué linda Full waifu Este me mola, tío El base El base está muy, muy bien Bueno, el base es este, realmente Pero este me mola El del pelito así corto Esta es preciosa, me gusta Vale Eh... Problemas personales Mujer, postura A ver, ¿a postura? ¿Qué está cambiando? No sé muy bien qué está cambiando, la verdad Color de la piel Tío, todo Voy a dejarlo tal cual, ¿eh? Ok Cara Voy a dejarlo tal cual Pelo, biofacial, maquillaje, cuerpo, voz Al azar Finalizar No soy yo muy de... De creadores de personajes, ¿eh? No me gustan nada, tío Me cojo un personaje al azar Y le tiro palando Bueno, bueno, bueno Pervertido ¡Vámonos! ¿Empezamos aquí? ¡Qué ganitas! ¡Uf! ¡Vámonos! Aldea remota de la montaña 184 DC Supongo que después de Cristo Puede ser Ok Seguro que te será útil ¿Qué me vas a dar? ¿Y esto qué es? Con ella puedes curar la mayoría de tus heridas Vale, aquí nos desplazamos El tipo de dash ¡Oh, oh, oh, oh! Continuamos con el cuadrado Supongo que aquí saltamos Salto doble incluso Esto es un ataque fuerte Ok Bloquear Esto no sé lo que es, ¿eh? Esto ¿Y esto qué es? Guardar el arma y eso, ¿no? Vale, cuestión técnica y gráfica No parece un portento técnico, ¿eh? Esto no sé lo que es Resumen de la batalla Documento Directoría de personajes Muchos chicos, los ojos vendados Zhang Zhao Zhang Bao Y Zhang Liang Ok Supongo que ya nos preocuparemos del lore Cuando salga la versión final, ¿verdad? Como siempre hacemos ¿Qué más me ofreces? Estado, inventario Vale, soy nivel 1 Ok Inventario Frasco curativo del dragón Restore la vida cuando se usa Ok Equipo Podemos equiparnos de todo Ok Vale, perfecto Vamos para adelante Quizá recuerde más a Neo Que a los souls, ¿no? Podemos correr pulsando aquí Perfecto Que hay alguien Uy, los insectos y las cosas ¿Este es malo? Atacar Espíritu Ok Atacar más rápido Vale, ¿cómo le puedo fijar? Bueno, vaya paliza, ¿no? Saquear Uy, qué raro Recoge los objetos con el gatillo de atrás Trozo de ki auténtico Esos seguramente sean las almas de los caballeros, ¿no? Vale, voy, voy, voy Está todo a tope, ¿vale? El juego está completamente a tope En gráficos, quiero decir No es un portentográfico Pero tampoco están mal A ver, voy a bloquear Vale, es ágil Me gusta Vale, el combate es ágil Me gusta bastante Responde muy bien Quizá la cámara se mueve un pelín rápido Pero bueno Desviar A ver B, L, S Hostia, es muy complicado Esquivar B, B El uso de B te permitirá redigir el ataque a tu enemigo Si realizas esta acción al momento de recibir el ataque al enemigo No solo podrás redigir el ataque Sino que también reducirás el espíritu del enemigo Y atrecharás el extremo inferior de su medidor de espíritu Al mismo tiempo aumentará tu propio espíritu Pulsa B para esquivar y poner algo de distancia entre tu enemigo Vale, L, S ¿Qué cojones es L, S, tío? Oh, vale, vale, vale No hace falta hacer un parry Aquí, o sea, en los Souls Normalmente el parry, ¿sabéis? Pum, 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 pum Y metes el parry Aquí parece que es simplemente desviando El parry es con el doge Eso me mola, tío Mucho más cómodo, yo creo, ¿eh? Eh... ¡Eh! Coño Ya no le vi, ¿eh? No le vi venir a ese pendejo Salto en esa parry Continúo Vale Y los refractarios ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Una especie de atajo o qué? ¿Se lo tiraba encima a los enemigos? Vale Vale, entiendo Tu rango de moral afecta a tu poder de combate Del mismo modo, un enemigo con un rango de moral alto es más peligroso Nivel de amenaza 0, 1 y 5 Au Vale, me gusta, me gusta lo que estoy viendo, ¿eh? Aquí tiene que haber algo, ¿no? Sí Pudado de asta ¿Qué dices? Los turbantes amarillos Sable de pomo Anular Este es el que llevo puesto, creo Este es mejor Pudado de asta Lo único es que es un arma Vale, es un arma muy larga ¿Cómo la cambio, por cierto? Cambiar de arma cuerpo a cuerpo RT Ah, vale Vamos a probarla, ¿no? Golpe crítico del enemigo Desviar Contra el golpe crítico del enemigo Hostia, es que es muy complicado los mandos, tío Un enemigo se prepara para hacer un golpe crítico Que no se puede bloquear con la guardia Recibir daño de un golpe crítico Reducir a tu rango de moral en 1 A ver, reproducir de nuevo O sea, es B y luego LS más B Vale, creo que lo he hecho bien Vale, viene por ahí No estoy haciendo mucho caso Lo que me está contando, eh Está hablando de los turbantes amarillos O sea, los enemigos Eh, hay alguien aquí, ¿no? ¡Pabila, hijo! ¡Cobarde! Después de alcanzar una bandera de batalla Tus peces y tus fracos Eh... Las hogueras Las hogueras De toda la vida ¡Hola! Banderas de batalla Izada El rango de fortaleza aumentado A dos A ver Subir de nivel Madera Afecta la vida y la cantidad del espíritu Que se pierde en recibir ataques La cantidad de espíritu al atacar Y la cantidad de espíritu consumida por las artes marciales Afecta el límite de peso del equipo La cantidad de espíritu tenía el desviar Duración en la que se puede mantener un nivel de alto espíritu La cantidad de espíritu que se consumen los hechizos Y la facilidad con la que los enemigos pueden detectarte Vale, sigilo, ¿no? Subo la madera Vale, ¿cómo? ¿Cómo le doy? Invertir Ah, vale Aquí veo lo que me sube Me sube 7 la vida Defensa espiritual Ok Esto que me sube un pelín el poder del arma Y un poquito la vida Virtu del fuego Vámonos Preparación de batalla ¿Qué es? Personalizar la bandera Ah, vale Viaje El entrenamiento básico ubicado en otros Te permite practicar los controles Ah, vale La aldea de la calamidad Este es el primer capítulo Vámonos Ven aquí Ven aquí, mongolo Me gusta Lo del desvío me muere un montón, eh Vale, un camino por allí Vale, por aquí Calzado de bandido Turbante amarillo Es mejor que el mío Me baja mucho todo, ¿no? Pero ves Gana defensa y tal Las resistencias bajan No importa Parece mejor Y esto Esto es mejor también Vale, es el traje de esta gente ¿Qué cojones es esto? Joder, pero es que No sé cuándo va a atacar, eh Madre No puedo moverme Derrota aplastante Vale, pero es que No sé cuándo va a atacar, ¿sabes? Tengo que fijarme bien Porque estoy spameándole Coño, ¿es que había ahí arriba? Un segundo Eso no lo recogí antes ¿Esto qué es? Izar la bandera de mando Aumentará tu rango de fortaleza Además retorará vidrio Y separará todos los efectos de estado ¿Cuándo? Eso no lo hice yo antes Voy a cambiar de arma, eh Por cierto Voy a ir con la espada Level 16 Antes era 15 Vale Dios santo ¿Pero qué hago, tío? Tengo que huir No puedo pelear con este bicho, ¿no? O sea, tengo que matármelo Perdón Tengo que matarle perfect ¿Verdad? Joder, tío Se me fue algo por la garganta ¿Qué hago yo con este demonio? Huyo, ¿no? Vale No me ha visto No me ha visto No me ha visto Es que si no Voy a estar aquí media hora, tío A ver, igual Podemos tirar algo encima Noto que por aquí hay algo valioso ¿Verdad? Mira ahí Pero también podría tirarme por ahí ¿Volverá a subir? Vestimenta de bandido de urbano amarillo Ya la tengo Hostia, le he liado, ¿no? Grebas de teniente general Tres estrellas Vale, me da muchísima más defensa, ¿eh? Es la misma Hostia, pero es que ahora tengo que salir por aquí, tío ¡Ay, Dios mío! ¡No! Joder, qué hostia, tío Vale, ¿puedo ir? ¡Eh, acaba de pegarle el 7! Está yendo a por el NPC Vale No, no, no Si estabas viendo ¡Éramos amigos! Pégale al otro Pégale al otro ¡Ay, Dios mío! Joder He dodgeado, ¿eh? Lo he intentado ¿Se lo ha cargado al NPC? No Es una fumada, tío Es una fumada este bicho, ¿eh? Pasando de él completamente Es una locura Es que si no nos vamos a tirar aquí medio año O sea, le bajo la mitad de la vida, pero... No puedo hacer más, ¿sabes? O sea, me da pena dejármelo, pero... Me da bastante coward por mi parte, ¿no? Como mola el dodge, ¿eh? ¡Uf! Mola, que flipas Mola porque es muy... Es muy rápido, tío Vale, fragmento de aquí ¿Yo he estado aquí antes? Nota el bandido turbante amarillo parte 1 Supongo que es aquí, ¿no? No Documentos, pero no sé Inventario No sé dónde está eso, tío Aquí Bueno, ya, ya lo leeremos Yo ya he estado aquí antes, ¿verdad? Hostia Tengo que matar al boss Obligatoriamente ¡Judao! ¡Me hay un arma nueva! A ver Es una mierda ¿Hay que matar al tigre este obligatoriamente? Es que no entiendo por dónde es No sé por dónde es Por aquí ya Por aquí vine Hay que matar al tigre este, ¿no? Me cuesta creer que haya que matar a este bicho Obligatoriamente Tiene que matar al bicho Tence Bueno, llegado kun El La Tengo que tomar La Tengo La La Dios, Dios, Dios mío Es que no entiendo qué cojones hay que hacer ¿Por dónde es? Gente, aprovecha el bug, se está quemando, ¿eh? Hostia, la lía Se está quemando Aprovecha el bug, por favor No, 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 déjame Vale, va por el NPC ¡Vámonos! Lo he matado con el puto bug Guanteletes de teniente general Supongo que esto va aquí Me ha soltado una puta mierda de loot, ¿eh? Venganza realizada Claro, el NPC se ha ido para allá El gilipollas este Y el otro se ha metido en el fuego Vale, coño, aprovecha el buen bug Por cierto, no era por ahí Esta es una zona opcional Es por aquí Joder Lo que me ha costado, ¿eh? Cargarme a ese tío Golpe fatal desde la retaguardia Ah, que puede ser retaguardia De los enemigos A ver Bueno Joder Luchar contra dos enemigos no es fácil, ¿eh? Vale, el rango de fortaleza ha aumentado a cuatro Es por aquí, tío Vale Me voy a subir de nivel, ¿eh? Como me gusta darme daño Se ha desbloqueado la siguiente característica Hostia, perdón No lo vi, tío Hechizos Aprender Anda, amigo Vale, ¿cuánto me cuestan las cosas? Deja caer un radio sobre un objetivo fijado O sobre un punto a cierta distancia frente a ti Hechizos de la fase de madera Hechizos de la fase de fuego Emito una ilusión de llamas hacia adelante Vale, ¿cómo lo aprendo? Así ¿Y cuántos puntos tengo? Ah, tengo uno de cada Vale, ¿esto qué es? Lanza burbujas ¿Cómo que burbujas? Liberas un radio maldito hacia adelante Durante un tiempo determinado reduce el consumo espiritual al desviar Invoca un caramano afilado hacia adelante Yo qué sé, vamos a probar esto No entiendo los símbolos que me está descripción La virtud de la misma fase requerida para lanzar este hechizo El rango de moral requerido para lanzarlo La cantidad de espíritu consumida Vale, eso es lo que quería aprender Un rayo, pero bueno ¿Cuántos rayos, tío? Esto mismo ¿No puedes utilizarlo con tu estructura? ¿Quieres aprenderlo? Sí A ver Configurar Fuerza imparable No, aún no puedo utilizarlo Crujido represor No Voy a utilizar este Llamarada Yo qué sé Punta de roca, tío Crujido Que no puedo utilizarlo, en verdad Y aquí Pues la ensalada Vamos a probar esto, ¿no? ¿Cómo se utilizan los hechizos? Ah, con... Vale, ok Coño Pero bueno Pero, bro Pero... Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, sal de aquí Hostia, pero no quito nada, ¿no? Pues te hay algo más por aquí arriba, creo, eh Artes marciales No me ha quedado claro Qué guapo Qué guapo Ah, es esto ¿Qué estoy consumiendo? Ah, que te lo pueden cortar No entiendo ¿Qué consume esto? No sé muy bien qué estoy gastando Gente, gilipollas Gente, gilipollas Vale Me gusta más la espada Me gusta más la espada que la alabarda Mucho más Si tratas al líder Puedes tomar la bandera A bater al enemigo He desviado, eh Bueno, lo he intentado Qué guapo está eso, eh Eso mola muchísimo Garrota de madera Blanco Pudao de asta Elixir Armadura de no sé qué Vale A ver Esta es mejor, parece Aquí no Pudao de asta Pudao ¿Hay alguna mejor que la mía? Pudao de asta Pudao El garrote ese, ¿no? Se pudo reclamar esta bandera Bandera de batalla Isaga Es nivel 10, eh A ver el pueblo Banderas 3 de 3 y 3 de 3 Y nivel 10 Se acerca un gran peligro Se acerca un gran peligro Eh Vamos a subir de nivel, ¿no? Mejor ¿Puedo descansar y subir de nivel aquí? Sí Vale, fantástico Pues Un puntito Un punto más al daño Sí, ¿no? Que me sube vida también Vámonos No entendí muy bien Lo de las artes marciales, eh Es que no sé muy bien Qué es lo que me consume Creo que es la resistencia O sea, te limita la resistencia, creo Vaya bestia Joder, qué bien he hecho Están los diseños de los personajes Un boss ¿Vale? Joder Genial Ah, no El desvío ese del crítico Me cuesta mucho más que el otro Joder Madre, dices Bueno Colega Eh Dame un respiro Gracias Madre de Jesús Cris No me dejes un respiro Y el otro no se calla la boca Joder Pero si estoy 2Gando, tío Tío No me está resultando nada preciso El 2G Por cierto Le quito muy poco, ¿no? Joder, qué difícil Vale, ¿puedo saltar la cinemática? Ahí va A ver, qué rápido Ataca Parece que va a tardar más de lo normal Pero de repente pega instantáneo Y es como, joder Puede ser más lento mi ataque Te he quemado Vale Déjame curarme Gracias Joder, tío Hay algunos ataques Que no consigo Vale Uh Desviar bien ¿Y ahora qué? Dios Toda la que le he quitado Que te caes, gilipollas Deja a mi colega Qué guapo Esa me la he comido, tío ¡Vamos! Qué paliza le he dado Es un poco caótico, ¿eh? Es un poco caótico el combate Pero si no haces bien No, fase 2 no, tío Dios bendito Me cago Me cago en Dios De aquí no paso, ¿eh? Joder, parece Qué cojones parece, tío Trindamere, iba a decir Mira el otro No, fase 2 no Joder, qué rango tiene Vale Vale Vale, le suda la polla Que le pegue De aquí no paso, eh Joder Nada de aquí no paso, tío Ah Qué es esta fumada, cabrón Jajajajaja Uff Como si fuese fácil el combate, ¿sabes? Hombre, la verdad que difícil no está apareciendo, ¿eh? No, 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 no La que le estoy dando, tú Ah, mierda Casi me lo hago perfect, eh Ah, mierda Por hablar Joder He perdido el ritmo Joder, he perdido el puto ritmo Por hablar, me cago en Dios ¿Vale? También Ahora Qué guapo Qué ha hecho, qué ha hecho, qué ha hecho Hostias Hostias, pero bueno, no veo ese ataque Hermano, déjame curarme, por favor, gracias A ver Ah, lo tenía, tío Vale, 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 vale Creo que puedo, eh Vale He llegado con una poti solo A ver A ver Tiene mucho rango, tío Me cago en la puta Los ataques son muy rápidos Vale Ok, ok Vale, vale, vale He aprendido un poco Esquivar esos dos ataques Vale, vale Joder Chaval, qué difícil Buena Fase 2 He llegado muy rápido, ¿no? La fase 2 Bro Palmo aquí ¿Ya le ha roto la defensa? Qué hostia Qué hostia me ha dado Joder Cuidado Cúrate, heavy Vale 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 Con calma, ¿eh? Bien ¡No! ¡Uf! ¡Joder, vaya combo! ¡No, tío! ¡Joder! Vale, ya lo tengo casi dominado, ¿eh? ¡Mierda! ¡Por hablar! ¿Por qué hablo, tío? ¡Vaya que la poga! ¡Mierda! Bien ¿Sabes? En plan, caer en la puta boca, coño ¡No! ¿Me ha dado? Lo que peor llevo, tío, es cuando el pavo... ¿What? ¿Y mi energía? Cuando el tío hace el crítico, a pesar de que le estés pegando, ¿sabes? Eso lo llevo fatal ¿Ves? ¿Lo ves? Le estás pegando y carga al crítico Eso no lo entiendo, tío Vale, paseo Le estás pegando y en vez de cargar el crítico Es como, ¿what? Joder Joder Quería... Lootear eso Hay que esperar a que termine el combo para pegar Sub-muertos Fuera, eh Estoy fuera, eh, cojones Estoy fuerisima, chicos ¿What? Antes lo hice bien ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Vale? ¿Fase 2? ¿Ah, no? Vale, sí Tengo una sola poti Es que no puedo llegar con una sola... Es muy difícil esto Un combate tan jodido, tío Con una sola poti me parece una fumada, eh Bueno, creo que me he calentado utilizando eso Si le rompes eso... O sea... Si le bloqueas a un crítico te carga su postura de una, tío No tengo postura, eh Mierda Vale Este ataque es muy jodido Vale Cállate, tonto Me pare de puto hablar Mis gilipollas Sin aportar nada Joder, no puedo esquivar, tío Vamos ¿Me lo mato? ¡Vamos! Dios mío, qué difícil Dios, qué guapo Qué difícil, cabrón Es muy Sekiro en el sentido de que tienes que hacer bien los parries, eh Los desvíos Si no haces bien los desvíos, no ganas Me alegres a mi hand ¿Cuál queda, синộc? Muco 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 den la proud howl ¡Volvido! 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 No, no, no. Muerte. Muerte. Wollong Fallen Dynasty. Y eso sería el capítulo 2. Armadura general de los hombres, guanteletes y gran masa de Polaris. ¿Se han enviado los datos del capítulo de demo? Encuentro completada. Reclame tu recompensa por completado en la versión final del juego. Tras datos de la versión... Ah, claro. Es verdad que puedes trasladar datos de la demo a la versión final. ¿Vale? ¿Qué me han dado? Títulos. ¿Has recibido los siguientes objetos después de aumentarte un punto de fama? ¿Copa de vino de la Cogordia? Por uno. ¿Has derrotado un número determinado de bandidos? ¿Has derrotado un número determinado de soldados? Ajá. No sé muy bien para qué vale. ¿Se me da la batalla? Ok. Directoría de personajes. ¡Sang Yang! Ah, vale. El taoísta negro. Bestiaría de demonios. Fanático demonizado. Y Changui. Este es el que le matamos antes, eh. Joder, lo que me costó este cabrón. A ver. Gran masa de Polaris. Este equipo tiene una bonificación de conjunto. Una bonificación de conjunto es un conjunto de efectos especiales que pueden obtenerse equipando diversas piezas de equipo del mismo conjunto. Cuanto más elementos equipes, más efectos obtendrás. Ok. Pues entonces eso, por ejemplo, aquí. Y luego en el equipo de aquí. Armadura general de los hombres. Y como sé yo que... Vérate. ¿A qué equipo pertenece? ¿A qué bonificación de equipo? El cielo amarillo debe alzarse. ¿A este, supongo? A ver, ¿el arma? Es el arma, es el arma del boss, eh. Vale, esto me sube la postura. Vale, ya entendí. Esto te sube muchísimo la postura. Y cuando te... ¿Cómo se mueven las... Perdón, ¿qué estaba diciendo? Que te sube muchísimo la postura y te hace más vulnerable los ataques enemigos. Esa es la desventaja de esa arma. Vale, pues chicos, lo voy a dejar por aquí. Pensaba hacer el segundo capítulo, pero me ha tomado casi una hora este capítulo. Es que tan solo en el boss hemos estado, ¿qué? ¿Media hora? Y era el puto primer boss. Pues bueno, chicos, esto es Wolong. Saldrá en marzo. El 3 de marzo sale este juego. Intentaré conseguir la versión del juego definitivo. ¿Vale? Conozco a quien lo distribuye. Pediré una key. Y el día 3 de marzo o lo streameamos o lo subimos al canal secundario que tenéis en la descripción. Va a estar bastante bien. Me ha resultado bastante frustrante en algunos aspectos. Pero más que nada porque es muy exigente el juego. Requiere una coordinación precisa, como lo era Sekiro. Sekiro al principio es lo mismo. Sekiro dices, Dios mío, qué injusto. Pero porque tienes que adaptarte al parry. Aquí es igual. Aquí como no desvíes y hagas bien los desvíos, no matas al boss, ¿eh? Porque con ello le rompes la postura y te facilita poder bajarte lo más rápido. Pero oye, por todo lo demás me ha parecido un juegazo. ¿Vale? Está bastante, bastante bien. La dificultad es increíblemente exigente y eso a mí particularmente me gusta. Me enfada, pero en el fondo me encanta. Así que nada, si te ha gustado, déjate un like. Y nos vemos el 3 de marzo en mi canal secundario que tienes en la descripción. O en Twitch, que también lo tienes en la descripción. Nos vemos. Chao.